Y tienen bastante éxito. Los sábados, hacemos unos tres sábados cada mes y la gente se apunta y lo pasa bien un rato aquí. Y bueno, ahora pasamos a una parte un poco más para conocer la persona, no tanto la marca sino la persona. Normalmente lo hacemos a Brewer, pero hoy va a ser una excepción. ¿Una cerveza nacional? ¿Cerveza nacional? Puedes decir la de Monseñe. Ah, vale. La IPA del Monseñe. Vale. Ahora viene un poco más algo complicado, ¿no? ¿Una cerveza internacional? Una cerveza internacional, no sé, la Torpedo de Sierra Nevada. Muy buena elección, eh. ¿Y con qué personaje famoso te tomarías la Lopulus? La Lopulus, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, con Mano Chao. Mano Chao. ¿Y con qué personaje famoso te tomarías la mala vida? La mala vida, la mala vida, con un político, Pablo Iglesias. Vale. ¿Y tienes alguna colección en cuanto a cerveza artesana? Colección, colección. No soy coleccionista. Vale. Pero sí que tengo todas las Monseñes. Vale. Buena colección. ¿Y qué te gustaría que alguien que toma vuestras cervezas sintiera? Hombre, yo me gustaría que notara algo diferente, una pasión, un sabor bueno, nítido, sin alternancias y que lo disfrutara mucho. Y de no haber trabajado en algo relacionado con la cerveza, ¿a qué te hubieras dedicado? A la ingeniería, proyectos industriales, cosas así. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Julia, por vuestro tiempo. La verdad es que hemos aprendido un poco más sobre cerveza artesana y, bueno, pues como he dicho antes, es un privilegio para nosotros estar aquí hoy haciéndoos una entrevista porque sois una de las empresas punteras y que estáis haciendo las cosas bien desde hace 10 años. Que sigáis así, que sigáis haciendo que los cerveceros apasionados como nosotros podamos tomar vuestras cervezas y que el proyecto de cerveza en lata os vaya muy bien porque es algo que, bueno, que poca gente ha apostado por ello y, bueno, pues gusta que haya alguien liderando un poco el proyecto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantado. Aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Adiós, amigos.